Yo quiero hablarles unos minutos bajo el tema No pierdas el control ¿Cuál es el tema? No pierdas el control En la mañana de hoy estuvimos hablando Acerca del peligro de nosotros Tomar placeres momentáneos A costa de perder recompensas permanentes Estuvimos viendo exactamente la manera como Esaú El hermano de Jacob Cambió su primogenitura Los derechos del primogénito Porque tenía hambre Y él mismo dijo me muero de hambre Así que esta hambre que yo tengo Tengo que satisfacerla y es ya Eso de satisfacerla ya Hizo que él solo pensara en el momento del hambre Y es también lo que nos está pasando a muchos a veces Que por el momento del hambre Diferentes hambres ¿Verdad? Hambre a veces de muchas cosas Como decíamos en la mañana Yo le exhorto a que usted Si no estuvo presente Escuche el mensaje Pero en esa dirección Solo quiero resaltar Que hay diferentes tipos de hambre Que de alguna manera Todos nosotros estamos anhelando Y estamos deseando algo Y el enemigo sabe que es A Satanás le preocupa Que tú seas leal y fiel a Dios Porque es imposible Que Dios no recompense A quienes son fieles a él La recompensa de Dios Te saca del plan del diablo Para tu vida Hace que el propósito de Dios contigo Se establezca Tú eres afirmado Cuando obedeces a Dios La recompensa de Dios Quiero aclararte No solo viene con cosas materiales A nosotros Hay personas que creen Que la bendición de Dios Es solo tener cosas materiales Y no señores Aunque es parte Tengo que decirte Que la bendición de Dios Viene acompañada De plenitud del alma Para ti La bendición de Dios Trae Oye bien Satisfacción Con lo que tú tienes ahora Y te hace sentir Completo Pleno Aunque te falten Algunas cosas La bendición de Dios Es esa que te hace Estar contento Aunque no todo vaya bien ¿Por qué? Porque Dios te ungió Con su manto de alegría Él te puso Una unción de gozo Y a veces incluso Cuando no tiene sentido Que tú estés en paz Y contento Dios te tiene En paz Y contento Por causa De su bendición ¿Alguien dice amén? Algo parecido Es lo que vemos En el libro de Habacuc Cuando dice la Biblia Que el profeta Dice primero Obviamente vemos Que él resalta Todo lo que le hace falta Pero luego En los versos 17 en adelante Él dice Aunque la higuera No florezca Aunque en las vides No haya fruto Aunque falta El producto del olivo Con todo Con todo No tiene que haber De todo Aunque falte todo No tiene todo Que estar a mi favor Aunque todo Este en mi contra No tiene Aleluya Que estar El siervo La sierva de Dios Acompañada Aunque me sienta solo Con todo Yo me voy a alegrar En el Señor Pero el profeta No lo dice Desde un punto de vista De una alegría falsa Él lo dice Desde una convicción real Que hace que él entienda Que es que su gozo No depende de cosas Hay problema Cuando tu gozo Depende de cosas Vas a ser inestable Vas a ser inestable Si tú para sentirte Pleno Bien Para sentirte contento Necesitas tener A todo el mundo Aplaudiendo Te vas a ser inestable Si tú Para poder avanzar Necesitas tener El apoyo De todo el mundo Vas a ser inestable Escucha lo que te voy a decir Iglesia La gente generalmente No apoya Algo que no ha visto En desarrollo Si Dios a ti Te dio una visión Lo más común Es que no te apoyen Es que no te apoyen Pero si fue Dios Que te dio la visión Desarrollala Aunque nadie te apoye Que a medida que tú La vayas desarrollando Dios va a ir trayendo La gente Escucha bien Que va a tener que Observar y ver Que ciertamente No fue un invento tuyo Fue un propósito De él Diga conmigo Voy a estar contento Aunque me falten Algunas cosas No puedes depender De cosas Tú no puedes Depender de cosas El gozo del Señor Es nuestra fortaleza Todos nosotros Tenemos hambre De algo Tenemos necesidad De algo Y la manera Como el enemigo Trabaja Para hacer que nosotros De alguna manera Le fallemos a Dios Es viendo exactamente Cuáles son esas cosas Que nosotros Estamos anhelando Tener A veces cosas Que Dios ya ha prometido Darnos Escúchame Ya Dios te la prometió Lo que pasa Es que no estás Dentro del tiempo Para recibirlas Y te voy a decir Algo en serio Dios no solo Quiere darte La bendición Que dijo Que quiere darte Quiere que cuando Te la dé Esa bendición No te mate Porque hay bendiciones Que si te la dan Fuera del tiempo Si te la dan Fuera del tiempo En vez de bendecirte Te matan Entonces la bendición De Dios va a venir No es a matarte Esa que tú Puedas hacer con ella Lo que Dios Determinó Que tú vas a hacer Con ella Entonces en este caso Nosotros vimos En el caso de Saúl Y de Jacob Un Jacob Que tiene una promesa Desde el vientre De su madre De que va a ser El primero No el último A pesar de que Nació de último Pero él lo quiere Tomar en su propia mano Y le ofrece Al hermano hambriento Un plato de lentejas Dice la Biblia Y el hermano hambriento Cambia los derechos De su primogenitura Por el plato de lenteja En esa dirección Decíamos Que usted va a tener Que tener claro Que el diablo No le ofrece A nadie Un plato de lentejas Si no es para Quitarle su primogenitura Entonces yo quiero Dicho esto Que usted le diga Ahora mismo A su hermano No pierdas El control No pierdas El control Más adelante En la Biblia Como ya vimos Nos encontramos Luego con un Jacob Recuerden que el Señor A quien llama Y le dice Sal de tu tierra De tu parentela De la casa De tu padre Y vete a la tierra Que yo te mostraré Y haré de ti Una nación grande Y te bendeciré A quien Dios llama así Es Abraham Luego Abraham Tiene un hijo Al que le pone Por nombre Isaac ¿Verdad? Luego de Isaac Nacen los gemelos De los que te estoy Hablando ahora Que son Esaú Y Jacob De Jacob Salen las doce tribus De Israel Jacob tuvo doce hijos Varones Y una hija hembra Doce hijos Y una hija Las doce tribus Representa el desarrollo Familiar De cada uno De los doce El clan El desarrollo La familia Extendida De cada uno De los doce Representa Las tribus Que de ahí El Señor Tomó Para ser Un pueblo ¿Alguien lo entiende? Bien Entonces hay algo aquí Que yo quiero que usted vea Por favor Véalo conmigo La Biblia dice Que cuando Jacob Se casa Él está trabajando Para tener como esposa A una mujer Llamada Raquel Pero El papá De Raquel No le da A Raquel A Jacob Cuando él Termina De trabajar Por ella Sino que le da A la hermana De Raquel Que se llama Lea Lea Entonces con quien Jacob primero Se casa Es con Lea No con Raquel La Biblia dice Que en Génesis 29 Dice que Jacob Menospreciaba A Lea De hecho El nombre Lea Se traduce Como la Cansada Subestimada Agobiada Agobiada Y maltratada Lea Lea A la que el esposo No la quiere Porque está enamorado De su hermana Él no trabajó Por ella Él trabajó Por Raquel Pero ella Es la esposa Que tiene que Estar con un esposo Que no la ama Y vio Dios Que Lea Era Subestimada Porque no importa Lo que Jacob Aleluya Tenga como promesa Sabemos que Dios Es el Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Pero eso no significa Que porque Jacob Tiene promesa Dios no va a hacerle Justicia a Lea Escúcheme A Dios No le llaman El Dios de Lea Le llaman El Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Pero el hecho De que tú Tengas a Dios Como tu Dios Y que Él sea Aleluya Todo para ti No significa Que cuando tú Estás actuando mal Él te lo va a apoyar Dios no nos va a apoyar A ninguno de nosotros Cosas que no están Correctas Hay gente que quiere Que Dios se asocie A lo malo Que ellos están haciendo Y aún para lo malo Dicen Dios Está conmigo Claro que Dios Está contigo Pero para corregirte No para endorsar Tus pecados Y las cosas Que haces De modo Incorrecto Y vio Dios Dice la Biblia Y vio Dios Que Lea Era subestimada Y dice la palabra Que le concedió Dios a Lea Tener hijos Pero que su hermana Raquel Era estéril La que Jacob Amaba Era estéril La que Jacob Aborrecía Era fructífera Porque Dios La hizo fructífera Déjame decirte En ese sentido Que a ti Te conviene Más Tener Aleluya La aprobación De Dios Que tener La aprobación De un hombre Déjate de estar Sufriendo Por quien No te quiere Vamos Así dice el Señor Dios mío Y esto no tiene que ver Con que a una mujer No la quiere un hombre Déjame aclararlo Le estoy hablando A hombres también Que a veces Por querer buscar Que el otro lo quiera Tú estás perdiendo Tu identidad No pierdas tu identidad Hombre que me oyes Para que un amigo Quiera hacer coro contigo Hay gente Que tú no le vas A encajar En su mundo Porque Dios Te hizo Para que no encajes Ahí Vamos 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 Hay lugares Donde tú No se supone Que debas encajar Que bueno Que no encajas Ahí Que bueno Que no encajas Ahí No pierdas Tu esencia Déjame volver A decirlo No pierdas Tu esencia Para agradar A un humano Lea era Subestimada Dice la palabra Y el Señor Le concedió Tener hijos Yo vengo a hablarle Hoy a alguien Que está aquí Que desde niño Desde niña Has tenido que pasar Por el menosprecio A un de tus propios padres Gente de tu misma casa Que tenía favoritismo Con hermanos tuyos Dice Dios Oh santo Yo nunca dejé De poner mis ojos Encima de ti Por causa De que te cuidé Te amé Te guié Ay Dios mío Tú estás hoy aquí Y todo lo que tienes Dice el Señor Me lo debes a mí Y si hay alguien Que lo cree Que lo confirme Con un fuerte aplauso Para el Señor Aleluya Dígale a su hermano Dígale Dios tiene recompensa Para aquellos Que son subestimados Y Dios Ay Dios mío Santo Padre Dios está Dios está mirando A alguien Dios está mirando A alguien Que injustamente Lo han dejado Fuera de cosas Que injustamente Aleluya No te han dado Lo que a ti Te corresponde Dios está mirando A alguien Que para este tiempo Debió haber recibido Lo que se supone Que te tienen Que entregar Y así dice Dios Yo no me olvido De los míos Tengo pendiente Tu caso No vamos Vamos Aquí hay un rompimiento En esta hora Tarde de rompimiento En esta hora Dígale a su hermano Ahora mismo Prepárate Que Dios te va a hablar hoy La Biblia dice Que el primer hijo Que tiene Lea Se llama Rubén El nombre de Rubén Se traduce Como mírame El segundo hijo De Lea Es Simeón Simeón Se traduce Como escúchame El tercer hijo De Lea Es Leví Y Leví Se traduce Como únete A mí El cuarto hijo De Lea Es Judá Y vamos hoy A ver unos minutos Acerca de algo Interesante Que pasa Número uno Con Rubén Que es el primogénito Y dos Con Judá Que es el cuarto Hijo Escúchame por favor Que nada te distraiga Rubén es el primero Y en la mañana Hablábamos De los derechos Del primogénito Y decíamos Que los primogénitos Tenían básicamente Dos ventajas Principales Número uno La de ser El sustituto En el liderazgo Del jefe De familia Cuando este Ya no estaba Y número dos La de recibir Una doble porción Es decir Más Que los demás Por causa De ser el primero La Biblia dice Que cuando Jacob Ya le llega La hora De despedirse Porque a todos Nos va a llegar La hora De despedirnos Y qué manera De Jacob Despedirse Llamando a sus hijos Para profetizarles Wow Llamando a sus hijos Para decirle Lo que había De acontecer En el futuro De cada uno De ellos Gloria a Dios Y él llama A sus hijos Dice Génesis 49 verso 1 Y les dice Yo quiero que ustedes Escuchen Lo que le voy a decir Comienza Con Rubén ¿Por qué comienza Con Rubén? Porque Rubén Es el primero Y en términos De orden Jacob Habla En primer lugar A Rubén Y le dice Rubén Tú eres Mi hijo mayor Eres Mi primer hijo La primera prueba De mi fuerza Tú eres Rubén Tú eres Tienes el primer Lugar de honor Y el primer lugar De poder Rubén Ese eres tú Tienes un lugar De honor Qué palabra Tú tienes un lugar De honor Rubén Tienes un lugar De honor Pero el lugar De honor Que tienes No lo entendiste El lugar De honor Que tienes No lo valoraste El lugar De honor Que tienes Rubén Aleluya No lo cuidaste En una ocasión Una dama Fue a una tienda De segunda mano En los Estados Unidos Y cuenta la historia No sé si ustedes Vieron la noticia Que ella Compró Una estatua Y ella no sabía Lo que estaba comprando No sabía Lo que estaba comprando Ella la compró Creo que como por Tres dólares La estatua Ni ella sabía Lo que estaba comprando Ni la tienda Sabía lo que Le estaba vendiendo Pero un día Un gran coleccionista Visitó la casa De ella Y le dijo Tú sabes Qué pieza Esa que tú Tienes ahí Esa es una pieza Original De uno de los Museos De Grecia ¿Dónde tú La conseguiste? Te voy a dar Tanto Para que tú Tú me la vendas Y ella dice ¿Qué? Eso vale tanto Ella tenía eso ahí Sin saber El valor De lo que tenía Y hoy aquí Alguien va a tener Que entender El valor De lo que es Ay por favor Dile al que te queda Al lado Tú no sabes Al lado de quién Tú te sentaste Dile yo tengo valor Vamos Yo tengo valor En la mañana De hoy Veíamos Como la Biblia Dice Que el que está En lugares De honor Y no lo sabe Es semejante A las bestias Que no tienen rumbo Eso fue lo que pasó Con Rubén Rubén Mi hijo mayor La prueba De mi fuerza Mi hijo Que tienes Un lugar De honor Y tienes El Perdón El primer lugar En poder Dice el verso 4 Pero me ofendiste Gravemente Te acostaste Con una de mis mujeres Por eso Ya no serás El primero Pues eres Como el mar Que no se puede Controlar Esto está tremendo Déjenme explicarle A ver Cuando En la antigüedad Las mujeres salían De sus casas Porque iban a contraer Matrimonio Con su esposo No se iban solas Generalmente Llevaban criadas Con ella En el caso De lo que dice La Biblia Acerca de Rubén Acostándose Con una de las concubinas De su papá Todo esto Era correspondiente A un tiempo Dentro de la Biblia Verdad Que se expresa En el antiguo Testamento Vemos que De quien habla La Biblia Escúcheme De quien es No es obviamente De la mamá De Rubén Lea Tampoco es de su tía No es de Raquel Es de una De las criadas De su tía De Raquel Que se llamaba Bila Es con Bila Que se acuesta Rubén Y a mí me llama Mucho la atención Ver como dice aquí Tú me ofendiste Gravemente Pues te acostaste Con una de mis mujeres Esto es Miren señores A mí nadie Me diga Que fue que un día Rubén pasó Por donde estaba Bila Y se acostó Con ella Eso fue pensado Eso fue pensado Porque lo primero Que llega a nuestra mente Es el pensamiento Que si no se ajusta A la voluntad De Dios Para ti Tú necesitas Aprender A echarlo Fuera de ti Escúchame iglesia Un pensamiento Que no es correcto Cuando no se reprende Pasa a ser Un sentimiento Si no lo reprendo Siendo un sentimiento Se convierte En una acción Y hay gente Que está lamentando Hoy el resultado De sus acciones Cuando lo que debió De hacer fue Reprender el pensamiento Que la produjo Entonces no fue Que Rubén pasó Por donde estaba Bila Ay vamos a acostarnos No, no Él la vio Él la vio Quizás dijo Mira lo linda Que está Mira que bien se ve Yo la puedo tener Cuidado con lo que Tú estás mirando Se lo voy a decir Otra vez a esta iglesia Y a todos los que están ahí Cada vez que el diablo Quiere enredarte Te pone a ver Lo que no tienes que ver Te pone a ver Lo que no tienes que ver Vas a tener que entender Que a quien tienes que ver Es a Cristo Por favor Desvía tu vista De todo lo que el diablo Quiere que tú estés viendo Para llevarte a la destrucción Vamos Escúchame Dice la Biblia Que Eva Vio primero Después de ver Deseó Después que deseó Tomó David Cuando estaba Llamado A estar en el campo De guerra Se quedó en el palacio Y dice que por una ventana Vio Codició Y mandó a buscar Hay gente Que no entienden Que hay que ejercer Dominio propio Cuando tu carne Te dice Cógelo Cógelo Tú puedes Coger ahora Y pagas después Lo que no te dicen Es lo que tú Vas a pagar después Déjame explicártelo En el momento Que tú estás cegado Porque tienes El entendimiento Cerrado Tú solo piensas En el hambre En tu deseo De hecho Hay gente Que cuando Satisfacen deseos En el momento Se sienten Poderosos Lo logré Lo tengo Me lo di Yo lo quería Y lo tuve Yo lo quería Y lo busqué Yo lo quería Y me fui con él Yo lo quería Y lo quería Y lo perseguí Y lo tuve Porque lo quería Luego de que comienzan A llegar los resultados De eso Entonces tú dices Wow Y yo cambié Tanto Por tan poco Wow Y yo perdí Mi destino En Dios Por un momento De placer Si hay alguien Que ha caído En algo así Aquí hoy El Señor Le dice Te voy a levantar Para que le digas Al diablo Que ya no va a abusar Más de ti Y yo le voy a profetizar A todo el que viene Peleando Con espíritus De promiscuidad Ancestrales Porque hay familias Que son promiscuas Y hay cosas Que se aprenden En la casa Hay cosas Que no ha habido Una persona Todavía en la casa Que se levante Con la espada Del espíritu A volarle la cabeza Pero a mí me parece Déjame decirlo A los 20 Que entienden Que Dios Está preparando Gente hoy Para que le diga Al enemigo Lo mismo Que atacó A mi tía A mi tío A mi mamá A mi papá A mis abuelos A mí No me va A destruir Si usted lo cree Ay Dios Ay Dios Bill A ¿Cómo tú estás? ¿Todo bien Rubén Y tú? Bien Viéndote linda Tú cada día Estás más linda ¿Y qué tú vas a hacer hoy? No Tú sabes Bregando con los muchachos Bregando con tu papá Yo te ayudo Cualquier cosa Tú nada más me llamas No creas tú Que comienzan Dí que vamos a la cama ¿Tú crees que comienzan Vamos a la cama? Comienzan mandándote Corazoncitos de Whatsapp Déjame decirte Lo que pasa No es que comienzan Vamos a la cama Hay una preparación Y Bill A Se acostó con Rubén Rubén se acostó con Bill A Y yo quiero que usted Solamente vea esto Perdóneme Pero yo quiero que usted Lo vea conmigo Mi alma adora a Dios Dice el Salmo 49 20 Lo voy a volver a leer El hombre que está en honra Y no entiende Semejante es A las bestias que perecen Le voy a decir algo Había más mujeres No tenía que ser Bill A Hay mujeres Que pueden ser tu novia No tiene que estarte buscando Mujer y ajena Hay hombres que pueden ser tu marido Déjate de estar mirando Lo que no es tuyo No dejes que el diablo Te robe lo que Dios Quiere darte Por el hambre del momento Escúchame bien Escúchame Dios sabe lo que te hace falta Para emprender ese proyecto Déjate de estar pidiéndoselo A alguien que te lo va a dar Pero de forma ilegal Porque alguien dirá No es que yo necesito Ese dinero Yo necesito que se yo Que porque hay un sentido De ansiedad Que se activa en ti Cuando tú no le hablas A tu propia mente Por eso el tema De este mensaje es No pierdas el control El control no lo puede Tener tu mente Lo tienes que tener tú Dejándote guiar Por los comandos Que descienden del cielo A tu corazón Si alguien está aquí Vamos Ay a la malla Que te guía Que te guía Que te guía Algunos le guía Su deseo De tener Tener Escúchame La Biblia dice Que el Señor sabe De que nosotros Tenemos necesidad Ay es que yo no tengo esto No tengo dinero Yo quiero que venga Yo quiero Oye comienza Por lo que tú puedes tener Y libérate un poco De lo que no puedes tener Y alguien me dirá Como así Escúchame Llenarse del fuego De Dios No cuesta nada A ti no te cobran Por andar lleno Del poder de Dios Eso es gratis Comienza por ahí Que es mejor Tener llenura de Dios Que tener una cuenta Llena de dinero Eso es gratis Orar es gratis Llenarte de Dios Es gratis Ayunar es gratis Ay yo no tengo dinero Déjame decírtelo En el nombre de Jesús Hay cosas que tú Persiguiendo las te seca Y hay otra que si te llenas Las atraes Siento a mi padre aquí Yo no sé con quién A ver Escúchame algo Te lo voy a volver a decir Si el enemigo logra Convencerte a ti Que de lo que tú necesitas Es dinero Obviamente tú como A veces y nosotros No solo tú Todos nosotros Si la ansiedad Es la que está en control Tú vas a perder La lucidez Para tomar decisiones Coherentes Con el propósito De Dios para ti Claro porque es la ansiedad La que está exactamente En el timón Pero cuando tú dices Déjame yo soltar Mi ansiedad Dice la Biblia Echando toda vuestra ansiedad Vamos Sobre él Porque él tiene Cuidado De vosotros Dice Pedro Echen Su ansiedad Sobre él Le voy a decir A alguien aquí Que lo que tú Estás persiguiendo Está supuesto A perseguirte A ti Si usted lo cree De él Yo no sé No sé Dile al que te queda Al lado Dile Si yo me lleno Dile Si yo oro Si yo me conecto Hay cosas Que me van a perseguir A mí Ay Dios ¿Alguien lo cree? Entonces Ay Dios mío Mi alma adora Se acostó Con Biblia Y yo encontré Esto que yo anoche Dije Padre Ayúdame Génesis 35 Verso 22 Hablando de esto Dice Génesis 35 Verso 22 Dice Aconteció Que cuando moraba Israel En aquella tierra Fue Rubén Y durmió Con Biblia La concubina De su padre Lo cual Llegó a saber Israel ¿Quién es Israel? Jacob Lo supo Jacob Lo supo Vamos a verlo Otra vez Dice Génesis 35 Verso 22 Aconteció Que cuando moraba Israel En aquella tierra Fue Rubén Y durmió Con Biblia La concubina De su padre La cual llegó A saber Israel Lo vio conmigo La cual llegó A saber Israel Y mire Tiene punto y seguido No punto y aparte Dice punto y seguido Y dice Ahora bien Los hijos De Israel Fueron 12 Aconteció Que cuando Moraba Israel En aquella tierra Fue Rubén Y durmió Con Biblia La concubina De su padre Lo cual Llegó a saber Israel Punto y seguido Ahora bien Coma Los hijos De Israel Fueron 12 Que es lo que Yo quiero que veamos Que en el momento Del problema Israel No hace nada Israel Lo supo Y no llamó A Rubén Usted lo vio Ahí no dice Lo supo Y lo mandó A buscar Y le dijo Dos o tres cosas No le dijo Nada Cuidado Si tú crees Que porque Ahora mismo Tú te estás Resbalando Con alguna cosa Y nadie te dice Nada Y aconteció Aconteció Que cuando Moraba Israel En aquella tierra Fue Rubén Y durmió Con Biblia Y lo supo Israel Punto y seguido Ahora bien Ahora bien Yo lo supe Rubén Pero ahora bien Rubén Los hijos De Israel Fueron 12 Yo no te lo mencioné Cuando lo supe Pero no es porque yo No te vaya a llevar La respuesta Que merece Tu vileza Lo que pasa Es que no te la voy A dar ahora Te la voy a dar Más adelante Y ese es el peligro Ese es el problema Que mucha gente Tiene con el pecado Que el pecado No siempre te pasa La cuenta Ahí mismo Aconteció Después Fue mucho tiempo Después Que se acostó Rubén Con Biblia Y lo supo Israel Entonces cuando lo supo Dice punto y seguido Y los hijos de Israel Fueron 12 Todo siguió normal Eso es lo que dice Y todo siguió normal Usted robó Y todo siguió normal Pues déjame volver a robar Porque todo siguió normal Usted mintió Y todo siguió normal Todavía no se ha descubierto Tu mentira Todo sigue normal Los hijos de Israel Fueron 12 Usted truqueó Unos documentos Falseando datos suyos Para usted conseguir visa Y yo conozco A más de uno Que le quitan Residencia Y de todo Porque los hijos de Israel Fueron 12 Ay yo no sé Con quien estoy hablando Aquí Si ese es el aplauso Yo no sé Yo no sé Se ponen a inventarse Cosa Es más te voy a decir Algo Dios mío Padre Es mejor Lo poco En integridad Que lo mucho Con engaño El engaño Tiene su precio Dios mío Dice el Señor Espera en mí Porque Jacob No habló con Rubén En el momento Pero se la tenía guardada Y entonces Al final de su vida Cuando va a profetizar Sobre cada uno De sus hijos Comienza con Rubén Y fíjese el control Que tiene ahora Jacob En la mañana de hoy Decíamos que Jacob Tuvo algunas etapas En su vida Número uno Está la etapa Donde él agarró A su hermano Del calcañar Luego está la etapa Donde él agarró A Dios por el muslo Y decíamos Que no es lo mismo Agarrar al hermano Un hombre Que agarrar a Dios Pero aquí lo que vemos Es un Jacob Controlado Que no le habló A Rubén En el momento Pero Estaba esperando El momento Tu sabías Que no todos los reclamos Se hacen En todos los momentos Tu sabías Que hay cosas Que no es el momento De que tu la confrontes Y que yo Personalmente Creo que siendo Jacob Quien era Jacob No fue que él Dijo Déjame yo guardársela Rubén No Quizás Duró un tiempo Esperando a ver Si Rubén Se acercaba a él Ay Se me fueron Se me fueron Porque aquí Lo que dice Es que lo supo Israel No que se lo dijo Rubén Y hay momentos Donde hay que esperar Para darle Como un Un chance A la persona Que te falla A ver si reconoce Que lo que te hizo No estuvo bien Entonces Jacob Le dio un chance Pero ya me voy a morir Y tu no has venido Donde mi Tu no has venido Donde mi Cuidado Porque quizás Tu vas a tener Que ir donde alguien Antes de que suene El cañonazo Para decirle Yo te quité De lo que era tuyo Pero hoy vengo A ti A decirte Quiero saldar Mi deuda Contigo Si ese es el aplauso Yo no sé Ay Dios mío Padre Perdóneme Pero yo tengo Es que tengo Que resaltar esto Rubén Hizo lo que hizo Y nunca habló Con su papá Jamás Tampoco nunca Se arrepintió De lo que había hecho Entonces Israel le dice Mira lo que pasa Rubén Tú eres el primero Tú eres Tú tienes todo el poder Tienes el lugar de honor Tú lo tienes todo Pero hay un solo problema Me ofendiste Y nunca viniste A reparar tu ofensa El problema aquí Es que me ofendiste Y quizás pensaste Que yo no lo supe Pero yo lo supe Lo que pasa es que No te lo dije en el momento Porque te estaba dando tiempo Para que tú vinieras a mí Y ya que no viniste Por no venir Te ponían unas moras Te extendían la mora Cada mes Que tú pudiste haber venido Y no viniste Cada año Que pudiste haber confesado Y no confesaste Moras Hasta el punto De que hoy Mira tu deuda Tu deuda es Que tú Si te hubieses arrepentido Hubieses podido Tener el poder Del primogénito Pero como preferiste Echarle tierra A lo que tenía Edor La tierra No le tapó El hedor A lo que tú hiciste Eso no era cubriéndolo Eso era confesándolo Si tú lo confesabas Aleluya Tú hubieses podido Ser sanado Pero preferiste Guardarlo Y ahora dice la Biblia Me ofendiste Me ofendiste Yo quiero que usted lo vea Me ofendiste Gravemente Te acostaste Con una de mis mujeres Por eso No por otra razón Para que nadie diga Ah que se suponía No, no, no Por eso Dice la Biblia Por causa de eso Por eso Ya no serás el primero Pues eres como el mar Que no se puede controlar Y si tú no te pudiste controlar Para saber Renunciar a la tentación De no tomar lo que no es tuyo Si tú no te supiste controlar Para decir Vila es la mujer de mi papá Y no se supone Si tú no te supiste controlar Para deshonrar A quien tú le debías honra Si tú no te supiste controlar Rubén Entonces tampoco tú puedes dirigir Si le va a dar el aplauso Escucha esto Las pasiones incontroladas Pueden convertir en muy pequeño A quien de otra manera Hubiese sido muy grande Eso dice el gran predicador Charles Spurgeon Dice que Las pasiones incontroladas Pueden convertir en muy pequeño A quien de otra manera Hubiera sido muy grande Consideremos antes de actuar El valor de la satisfacción inmediata Y pongámosla en contraste A las consecuencias que tienen A largo plazo Repito Vamos a considerar Que es lo que yo recibo en el momento Y lo voy a medir Con lo que estoy perdiendo A largo plazo Esa es la forma Considéralo 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 Más adelante En el verso 8 y 10 Vemos Porque esto está tremendo Que ahora Jacob Luego de hablarle a Rubén Le dice a Judá Véalo conmigo El verso 8 Tú Judá Dominarás A tus Enemigos Tus hermanos Tus hermanos Te alabarán Y se inclinarán En tu presencia Eres como un león feroz Al que al regresar Con su presa Se agacha Y se echa en el suelo Y quien se atreve A molestarlo De Rubén Ahora me salta Oiga bien Ya luego obviamente Habló de Simeón Habló de Leví Ahora me salta A uno De sus hijos Que tiene cualidades Demasiada Valiosas Y ese hijo Se llama ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Se llama Judá Y yo quiero que usted Solamente observe Lo que dice La Biblia Acerca de lo que Resalta Jacob Sobre Judá Número uno Le dice Tú Judá Dominarás A tus enemigos ¿Por qué? Si eras Rubén Rubén No puede Dominar A sus enemigos Porque la fuerza De Rubén Él la tenía Que Demostrar Ejerciéndola En sí mismo Hay gente Que quiere dominar Enemigos afuera Cuando no ha sabido Cómo controlar El enemigo Que tiene dentro Dios mío Ayúdame Proverbios 16 32 Dice Mejor es el que Tarda en airarse Que el fuerte Y el que se enseñorea De su espíritu Que el que toma Una ciudad Así que Rubén Tu problema Es que como tú No te dominaste Tú no puedes dominar Dice el Señor Tú quieres que yo Te ponga en dominio Domínate Tú quieres liderar Lidérate Ay no Pero si usted No, 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 no Tú quieres liderar Lidérate Tú quieres guiar A otros Aprende a seguir La instrucción mía Te dice el Señor Es que tú No vas a poder Llevar a nadie Donde tú mismo No has llegado Es que Es que necesitas Entenderlo Proverbios 16 32 Mejor es el que Se enseñorea De su espíritu Que el que toma Una ciudad ¿Por qué? Porque tú puedes Tomar la ciudad Y si no tomaste Tu espíritu Para gobernarla Vas a desbaratar La ciudad Ese es el problema Que tienen muchos Gobernantes Que como no tienen Equilibrio emocional Están desbaratando Todo lo que le llega A su mano Ningún gobernante Puede ser un buen gobierno Si primero no se gobierna A sí mismo Como debe hacerlo Si ese es el aplauso Déselo bien Al Señor De Judá A diferencia de Rubén Número 12 dice Tus hermanos Te alabarán Y se inclinarán Ante tu presencia ¿Qué? Tus hermanos Incluyendo a Rubén Tus hermanos Te alabarán Y se inclinarán Delante de tu presencia ¿Y quién era Judá? Por si tú crees Que él era perfecto Te tengo que decir Que no Diga conmigo ¿No lo era? Judá Escúcheme No era completamente ejemplar No lo era Es que usted tiene que verlo En la Biblia Usted es un estudiante De la Biblia Véalo Dice que Judá Él Él Quiso sacar provecho Del tema de José Y fue él Que dijo Vamos a venderlo A los madianitas Fue Judá Fue Judá El que se acostó Con Tamar La que era nuera de él Y la trató Como una prostituta Fue Judá Fue Judá Léalo Ahora ¿Qué pasó con Judá? ¿Y por qué al final De la vida de Jacob La tribu de Judá Está siendo tan enaltecida? No fue porque no falló Es que no fue porque no falló Ellos fallaron también El patriarca De esa tribu También falló La diferencia Entre Rubén y Judá Es que Rubén Quiere salirse con la suya Y Judá Se arrepiente Y se aparta De su pecado Si ese es el aplauso Ajá Dáselo bien Dáselo bien Escucha lo que dice La palabra El que confiesa El que confiesa Su pecado Y se aparta Alcanza misericordia Proverbios 28 13 La TLA dice Quien esconde su pecado Jamás puede prosperar Quien lo confiesa Y lo deja Recibe perdón Cuando se arrepintió Judá Alguien dirá Cuando dice la Biblia Que los hermanos De José Fueron a Egipto Y José Se quiso quedar Con Benjamín Y dice la palabra Que Judá dijo No lo hagas Señor mío Nosotros hemos pecado Por causa De nuestro pecado Estamos aquí Quédate conmigo Déjalo ir a él Porque Benjamín Es el único hijo Que le queda a mi papá De la mujer Que la amaba Que era Raquel Así es que déjalo ir Yo me quedo En lugar de él Judá es aquel Que aunque comete errores Luego sale del error Ay por favor Dios mío Escúchame bien Iglesia No creas Que yo te estoy Predicando Para que te sientas Ay me muero Porque yo en un tiempo Fallé Yo también he fallado Aquí no hay nadie Que no haya fallado Todos hemos De alguna manera Ofendido a Dios En alguna forma El punto aquí No es lo que hiciste antes Es lo que estás Haciendo ahora Es que necesito Que sepas algo Dios mío Lo siento a mi padre Hay gente aquí Que están Es que tú tienes Literalmente Dos caminos Y tú estás En el medio Y Dios te está Preguntando Cual tú vas a escoger Dime que tú Quieres hacer Quieres el que te da Los platos De lentejas rojo En vez de decirle Yo no soy Yo no soy de la que Me está acostando Con cualquiera A mí hay que ponerme Un anillo en la mano Yo soy una hija De Dios A mí hay que Darme respeto Alguien dice Amén Te vas a dejar Embaucar Del cariñoso Que te espera En el trabajo Teniendo tú Tu marido O tú Hombre que estás aquí Te vas a dejar Embaucar Del amigo Que te lleva A ver mujeres Que no son la tuya ¿Qué quieres hacer? Yo siento a mi padre Yo siento a mi padre Te vas a desesperar Y vas a comenzar A hacer lo incorrecto Yo oro Para que ahora mismo En el nombre de Jesús Todo atentado En contra de tu integridad Sea quebrantado Por la palabra de Dios Por el poder Del Espíritu Santo Y si usted va a darle Al Señor Un aplauso Haga lo mejor Santo Dios Santo Dios La bendición de Jehová Es la que enriquece Y no añade tristeza Con ella No hay que hackear La tarjeta de crédito No hay que entrar De modo ilegal A robarle A la cuenta Que tiene un familiar Tuyo Yo cancelo eso Yo los reprendo Y yo oro Para que todo lo que a ti Te haga falta Dios te lo mande Desde el norte Desde el sur Desde el este Desde el oeste Que el Señor Te sorprenda Y te dé más De lo que tú Estás esperando Recibir Alguien dice amén Amén Tú Judá Tú Judá Serás alabado Ante tus hermanos Y ellos se van a inclinar Ante tu presencia Tú Judá Tú El que cometiste un error Tratando de vender A tu hermano A los madianitas Y de hecho Lo vendieron Y tú estabas ahí Tú Judá Déjame decírtelo así ahora Tú Judá Que te acostaste Con una prostituta Tú Judá Que cometiste Todo eso lío Pero tú Judá Que te arrepentiste Tú Judá Que no te quedaste En el error Tú Judá Que reconociste Que fallaste Tú Judá Que aunque te enfermaste Buscarte Buscaste la salida Para salir de esa enfermedad Tú Judá Yo no te estoy hablando De un Judá perfecto Te estoy hablando De uno que reconoció Su falta Déjame ver si Dios Me ayuda La diferencia En si tú vas a quedarte Donde Dios te quiere Luego de una falta Es que tú digas Espérate Que yo lo que tengo Que hacer Es reconocer Que yo pequé Enmendar mi error Por favor iglesia Escúchame Hay gente que dice No ya yo le pedí perdón Y ya yo cumplí Enmiende su error Aprenda a enmendar La Biblia habla De restitución Y no es solamente Perdóname Eso es muy bueno Es valioso Pero cuando hay que enmendar Sanar Reconstruir También hay que entender Que hubo un daño Y hay que pedir a Dios Que nos dé la sabiduría Escuche algo Perdóneme Pero hay gente Que se ofenden Cuando una persona Que confió en ellos En otro tiempo Por decir algo Tú tenías un mejor amigo Y ese mejor amigo De alguna manera Te ofendió Con cualquier cosa Para ti Ese era tu mejor amigo Tú ves Y tú confiaste En ese mejor amigo Cuando ese mejor amigo Quedó mal contigo Por cualquier cosa Yo soy de las que creo Que se puede restaurar La amistad Y se puede volver A recuperar la confianza Pero no es tan rápido Como nosotros queremos Y yo conozco A mucha gente Que les molesta Que luego de que ellos Fallan El otro Este dudando De ellos Tú no tienes Que estar dudando De mí Lo que pasa Es que cuando No dudé De ti amigo Tú cometiste La falta Que cometiste Ahora si me cuesta Un poco Tener que volver A creer en ti Sé paciente Conmigo amigo Sé paciente Con aquellos Que tú le fallaste Debemos ser pacientes La confianza La confianza Se puede volver A recuperar Pero quizás Va a tomar Y va a ser necesario De que tú le mande Prueba de donde tú Estás De que tú le digas Qué hora Fue que llegó Donde Y con quien Estaba hablando Y no es que te quiere Controlar Lo que te está diciendo Déjame volver A creer en ti Ayúdame a volver A creer en ti Y si usted No entiende eso Usted va a echar a perder Va a terminar de dañar Lo poco que queda De la relación Entonces aquí hay que entender Que número uno La diferencia Entre Rubén y Judá Es que Judá Se arrepiente Y se aparta De su pecado Rubén lo guarda Como que No pasó nada Número dos Es importante Que entendamos Que debemos Enmendar Y viendo finalmente Lo que Jacob Le dice a Judá Además de lo ya visto Le dice Eres como un león Feroz Que al regresar Con su presa Se agacha Y se echa En el suelo Y quien se atreve A molestarlo Judá Perdóneme Que es que yo estoy De verdad diciendo Dios mío El león De la tribu De Judá Es Cristo Pero pudo haber sido El león De la tribu De Rubén El león De la tribu De Judá Es Jesucristo Pero dice Jacob La razón fue Que tú Te envileciste Que tú Me ofendiste No me venga Usted a decir Como quiera Dios lo va a hacer Conmigo Si usted No se arrepiente Si yo no me arrepiento Cuando peco El pecado Nos separa De Dios El pecado Arruina Nuestro propósito En Dios Todos fallamos Y Dios espera Que los fallos No sean los mismos La Biblia dice El que practica El pecado Es del diablo Ay pero todo el mundo Comete pecado El que practica El pecado Es del diablo Todo el mundo Falla Pero no se supone Que nosotros Debemos de estar Abrazando Un mismo pecado Para practicarlo Todos los días Como si la sangre De Cristo No tuviera efecto En nosotros Si ese es el aplauso Dáselo mejor Eres Como un león feroz Como eres Judá Como un león feroz Que al regresar Con su presa Se agacha Y se echa en el suelo Y quien se atreve A molestarlo Proverbios 30 30 Dice El león fuerte Entre todos Los animales Que no vuelve Atrás Por nada El león Cuche Fuerte Entre todos Los animales Que no vuelve Atrás Por nada A diferencia De Rubén Perdiste el control La diferencia Entre Rubén Y Judá Es que uno Es impetuoso Pierde el control Rubén Y el otro Es estable Es firme Es un león Que va Toma su presa La de él La presa de él Ojalá que me entiendan La presa de él No la presa de otro La de él Y después que la tiene Se agacha Sabe cuando es tiempo De ir a buscar presa Y cuando es tiempo De estarse quieto Se agacha Y le tienen respeto Dice Y quien lo va a molestar Si lo que expresa Es respeto Te voy a decir algo Hay un nivel En Dios Que hace que tú Sin pedirle respeto A la gente La gente te respete Y aquí dice Quien lo molestará Es como el león Este hombre Judá Es un cachorro De león A diferencia De Rubén Judá y Rubén Son dos polos opuestos Y finalmente El punto 4 Dice Siempre tendrás En tus manos El cetro Que te hace gobernante Hasta que venga El verdadero rey Que gobernará Sobre todo el mundo Eso es a Judá Señor escúchenme Los reyes de Israel Salen de la tribu De Judá Todos los reyes De Israel Salen de la tribu De Judá Incluyendo a David Y también incluyendo Al rey de reyes Y señor de señores Aleluya Ahora bien Escuche esto A diferencia De Judá Rubén De su clan De su tribu No tuvo nunca Un juez No tuvo nunca Un profeta Ni tuvo nunca Un rey De Rubén No sale un juez No sale un profeta No sale un rey Porque cuando Él debió reparar Nos reparó Entonces lo que Él nos reparó Le pasó factura A sus descendientes Ay yo no sé Si yo no sé Yo no sé Escucha bien Te lo voy a decir Dime Dime si tú Estás preparado Para yo decirte Lo que te voy a decir Ahora sí o no Le voy a adelantar A ustedes Algo bien interesante Y quiero que ustedes Oren por esto La serie de Disipulado Que vamos a iniciar En el mes de enero Primer disipulado De enero Tiene que ver Con Corrigiendo Raíces Ese fue el tema De la serie Con el que vamos A abrir el año Porque mira Que es lo que está Pasando aquí No solo se trata De ti No solo se trata De mí Se trata De los que vienen Detrás de nosotros La guerra Que tú estás Por eso es que Te cuesta Es que no Es que tú No estás peleando Por ti nada más Tú estás peleando Por tus hijos Tú estás peleando Por tus nietos Tú estás peleando Por los hijos De tus nietos Si alguien está Entendiendo Póngase de pie Ahora Aleluya Y dígale Ahora mismo A su hermano Dígale La pelea Va Pero la pelea Es contigo mismo Póngase de pie Todo el que está sentado El ministerio de oración Sube aquí Yo voy a orar Por ti iglesia Yo quiero orar Por ti Dios mío Siento a mi padre Siento una unción Aquí Se trata De Tu lugar De honor Se trata De tu lugar De honor Para Dios Tú estás En un lugar De honor Tú estás Quizás tú no tienes Un cetro Ni siquiera Tienes una casa Propia Tú no tienes Que tenerlo En el mundo espiritual Tú estás En un lugar De honor Y yo le voy A hablar a la gente Que está aquí En un lugar De honor En esta hora Yo quiero orar Por ti Hombre Mujer Que estás En un lugar De honor Vamos a cantar Esa canción Otra vez El león Está aquí Aleluya Dime De quién Es tu esencia Si es de Rubén Puedes hoy Cambiarla Cambiarla Reconocer Enmendar Hacer lo que Tengas que hacer Últimos días De este año Estamos en el tiempo De afirmación Venimos Con un año Que va a ser De muchísima gloria Y muchísima bendición Pero antes de eso Hay que sanar raíces Wow Dios está aquí Ay, 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 ay Escúchame Te voy a decir algo Yo te tengo que decir algo Y no sé si a ustedes Les pasa Yo no sé si les pasa Pero yo voy a confesarme Aquí delante De todos ustedes Miren Cuando uno viene al Señor Uno viene con muchas situaciones Muchas, muchas Y se toma tiempo Uno poder Crecer Y ser lo que Dios Espera que uno sea Cuando yo me convertí Tenía 16 años de edad Y le voy a decir algo Yo podía sentir Que yo peleaba Tan fuerte Con cosas Que toda mi familia De atrás Venía también peleando Y le voy a decir algo Romper con eso No fue cosa fácil Pero hubo algo Que me ayudó mucho Y te voy a decir Que fue La determinación A no quedarme En el mismo lugar Y hoy lo que el Señor Te está diciendo es Te quieres mover Quieres salir De ese círculo vicioso En el que caen Todos los miembros De tus familiares Con lo mismo Contienda Avaricia Promiscuidad Desorden emocional ¿Quieres salir de ahí? ¿Quieres que yo te saque De ahí? Dios mío En ti comienza Una historia nueva Ay Dios Cosas muy fuertes Yo sé que hay Ahora mismo aquí En mucha gente Como también Las hubo en mí Y te digo Las hubo en mí Porque Me considero Para la gloria De Dios Haber peleado Y haber vencido Ante muchas De esas batallas No es que sea Perfecta No, claro que no No, no Por favor No me malinterprete Sigo creciendo Cada día Lo que te estoy diciendo Es que hay que ver Qué es lo que te doblega A ti Qué es lo que te está Llevando a fallarle A Dios De dónde viene Dónde lo aprendiste Y a veces No es necesariamente Que venga de tu familia A veces viene De lo que aprendiste Con tus amigos De algo que entró A ti en algún momento Y desde ese momento Se ha quedado en ti Haciéndote caer En lo mismo Esta es una tarde De gloria Y de liberación Si usted necesita Hoy aquí Ser libre de algo Levante su mano Levante su mano Señor mira Todo el que tiene Su mano arriba Digo a Dios Tú conoces Las batallas De cada uno De nosotros Tú conoces Las luchas Que tenemos Luchas que a veces A nadie le decimos Pero están ahí Señor Dios mío Padre por favor Ten misericordia Señor Haz libre Papá A todo el que Está atado Dios Con cosas Que deben ser Quebrantadas En sus vidas Hazle libre Hoy Hazle libre Hoy Señor por favor Saca desde La raíz Todo lo que ofende Tu santidad En nosotros Ora por ti Ora Que hay alguien Aquí que va a quedar Libre en esta tarde Espíritu de Dios Y Taja Jala Y ma Fuera Todo lo que no es De Dios Espíritus Inmundos Que entraron Por medio De abusos Sexuales Fuera En el nombre De Jesús